Yo resumiría la trayectoria del equipo de Experian Costa Rica como un caso de éxito, como una historia magnífica de un equipo de personas talentoso, productivo y altamente motivado que ha generado empleabilidad en nuestro país y que ha venido a abonar a la misión de Experian para seguir consolidándose como un líder global a nivel de las diferentes regiones donde operamos. Ha sido una trayectoria de mucho aprendizaje y mucho crecimiento, tanto profesional como personal. Ha sido una aventura divertida. Siempre conservo buenos recuerdos de cuando me fui. Ha sido vacilón contarle a las personas cómo uno inicia en una compañía y se queda 15 años. Me ha dejado buenos amigos, un apoyo en lo personal. Experian no solo está preocupado por Carolina la profesional, sino Carolina la persona. He tenido la bendición de topar con buenos jefes, con buenos compañeros. La vida cambia, siempre. Está en un constante cambio y recibir el apoyo de la compañía en esos cambios, que sean importantes para ellos también, no simplemente sea un empleado más. sigamos trayendo a este hermoso lugar, pues, gente que quiera crecer, que quiera poner parte de su vida personal aquí también. Vienen grandes oportunidades para el equipo de Experian Costa Rica. Sobre todo viene la posibilidad de seguir generando empleabilidad en nuestro país y la consolidación de nuestro equipo a través del desarrollo de su talento, la eficiencia de nuestros procesos y la innovación. No se debe perder también el interés en seguir creciendo como empresa, a las oportunidades que vengan a abrirse, a todos los demás negocios que tiene Experian y seguir ofreciendo puestos aquí en Costa Rica. Somos muy profesionales, somos preparados y somos comprometidos. Bueno, sobre todo quiero externar una gran felicitación y agradecimiento y admiración a aquellos que han cumplido 15 años trabajando en Experian. Mi admiración por ser los embajadores y pioneros de la cultura que hemos construido estos años y sobre todo a quienes han decidido ser parte de este equipo recientemente. Felicitaciones y vienen muchas nuevas oportunidades para ellos también. Ah, ¿qué significa Experian para mí? En tres palabras. Apoyo. Compromiso. Lealtad.